Chau 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 Gracias Muchas gracias Hasta la próxima Con esto, en el caso de decimos los de Pablo muchas gracias Hasta la próxima oportunidad Y para ustedes A suelo, a suelo, a suelo, a suelo A suelo, a suelo, a suelo A suelo, a suelo Queremos ver a los Chupos, por favor ¿Dónde están los Chupos? ¿Dónde están los Chupos? Vamos a bailar Con esto nos vamos Con esto nos vamos ¡Dónde están los Chupos! Muchas gracias Y los de vosotros Las Santísimas cruzan arriba A la otra lado ¡Por fin de los manos! ¡Y vamos a hacer ¡Lasando! ¡Lasando! ¡Y vamos! ¡Hey! 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 ¿Dónde están los fríos? ¿Cómo la van las fríos? ¡Atención! Los chicas ¡Pan Carlos! ¡Pan José! ¡Hey! Venga para la familia Soca ¡225! ¡Pan Carlos! ¡Atención! 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 ¿Dónde están los fríos? ¿Dónde están los fríos? ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde están los fríos? ¡Hey! ¡Hoy mal! ¡Que no me fan다는 un escenete! Angie J Senhoras ¡Hey! 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 ¡Hoy mal! ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Susscrire! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!